¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ha dado gusto en el blanco, general! ¡Así me gusta! ¡Menuda suerte! Repita, general. No estaba mal este juguete, ¿verdad? ¡Para que yo para que no hay respetos! ¡Vamos! ¡Que cese el fuego! ¡Eso, general! ¡Alguien nos ha ayudado mucho con un cañón! ¿A qué hombre de ahí, señor? Señor Martín. ¡Eno la buena! Le presento a nuestro general. ¿General? General Dominique. El señor. ¡No, ya! Es un honor tener entre nosotros, señor. El honor es mío. Gracias. Tiene un aspecto estupendo. Dominique, todavía tenemos una guerra. ¡No, ya!